Música Nosotros somos una parte, la Patagonia es una parte pero es una parte donde nosotros tenemos tres partes una ruralidad asociada a la frontera con nuestra relación muy cercana con Argentina una central que tiene que ver con los pioneros de entrar a un lugar donde no existía nadie porque no vivían los indígenas acá y un maritorio que es un 25% de nuestra ruralidad donde